Oye, ¿te gustan mucho los juegos estos de pegar toñas? ¿Sí? Pues si te gusta mucho Anime Fighting Simulator X Tienes que pegarle like al vídeo ahora mismo Y suscribirte que es todo gratis Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Que para chavales estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Anime Fighting Simulator X Actualización número 2 chicos A4 Que para chavales Como lo llevamos Estamos chicos aquí en Anime Fighting Simulator X Espérate que voy a hablar con este hombrico Pero le voy a decir adiós Hola y adiós Estamos aquí chicos de nuevo en Anime Fighting Simulator X Porque tenemos 5 códigos que todavía no hemos cajado en el canal De todas maneras en este vídeo chicos Vaya a encontrar todos los códigos que hay actualmente activos Vamos a empalvar un videíto con el otro Así que nada chavales Vamos al lío Para canjear los códigos de este juego es muy sencillo chicos Tenemos que darle aquí a nuestras 3 puntitos favoritos Aquí tenemos el botón de los códigos de nuestro pajarito Le damos Y aquí es donde se ponen los códigos del juego Voy a empezar por los 5 códigos que no hemos cajeado todavía en el canal El primero de todos es este chicos Let's go 100k Es un código que nos va a dar 20.000 de chicara Nos va a dar un montón de cosas chicos Un montón de cosas nos va a dar Códigazo eh Códigazo el copón Cangeamos Ahí lo tenemos chicos Dos incrementos de estadística Y lo de las chicas Mira tenemos ya 81.000 El siguiente código que no hemos cajeado todavía en el canal Es este chicos Another Quick Patch Update Vale que nos va a dar un par de multiplicadores Códigazo del copón de bueno chicos Cangeamos Toma ya Mira, 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 mira También tenemos este Update 2 Out Now Vale que también nos va a dar otros multiplicadores Este código es igual que el siguiente Vale, el siguiente nos va a dar lo mismo que este Cangeamos Ahí lo tenemos chicos Dos incrementos de la tica Doche Bus El penúltimo código es este 125k likes O M G También chavales Es un código del copón de bueno Que nos va a dar exactamente lo mismo que el código anterior Dos incrementos de estadísticas Y dos multiplicadores de yenes Y el último código que ha sido publicado De momento, vale Porque en este juego está jugando un montón de gente Y están los creadores O sea, trayendo códigos Cada dos por tres Es el siguiente BookFix with yen o MG Vale que nos va a dar multiplicadores Y nos va a dar también monedas de torneo Cangeamos Ahí lo tenemos chicos Vamos Y el H vale Os dejo con el resto de código Vale, el código que cajeamos La semana pasada Ahí siguen funcionando Comprobadlo El primer código de todos es este Release Es un código que nos va a dar 5000 de chicara Cangeamos Ahí lo tenemos chicos Ya tenemos 6000 de chicara Ole, ole, ole El siguiente código es este 10k likes Thank you Código de estos chavales También del copón de bueno Que nos va a dar también un poquito de chicara En este caso nos va a dar 10.000 Vamos a canjearlo Ole, ahí ya tenemos 16.000 Madre mía Somos chicaros ricos El siguiente código es este Sorry for shoot down Con la F y la S en mayúscula Es un código que nos va a dar una Shinirock Que nos va a dar chicaras Ahí lo tenemos La Shinirock para nosotros También tenemos este Oh my god 20k likes O MG 20k likes Que nos da otra Shinirock Vale, en este caso dos Ya tendríamos tres Ole Continuamos la serie de códigos con este Bookfixes Con la F en mayúscula Que es un código que nos va a dar también Shinirock Y un reseteo de stat Vale, bookfixes Ole Ahí lo tenemos Incremento de estadísticas Yo me quería que era Yo me quería que era reseteo No, no, un incremento El siguiente es este Another bookfixes Vale, que nos da también Un incremento de estadística Ahí lo tenemos Un incremento Continuamos la serie de códigos Con este Book 3 shoot downs Vale, todo en minúscula Este código nos va a dar chicaras también En este caso 5.000 Vale, teníamos ya 21.000 Ole El siguiente código es este 35k 35k wow Vale, que nos da 10.000 chicaras Y dos incrementos de estadística Canjeamos Ahí lo tenemos Madre mía Qué bonito queda Qué bonito Continuamos la serie de códigos con este Awe son 50k likes Vale, que nos da 10.000 de chicaras Y dos incrementos de estadística Canjeamos Ole, ay Ole, ay Uy, ya tengo ya 41.000 El siguiente código es este, chicos Night shoot down Vale, que nos va a dar Un incremento de estadística Y un incremento de yenes Este código es un Codigazo, chavales Codigazo del copo de bueno Ole Mira, mira, mira Oye, por cierto Si te gusta mucho Anime fighting Si bonito de X Tienes que pegarle un like al vídeo, eh Que vea yo que os gusta este juego Y lo traeré siempre Que traigan código nuevo, ¿vale? ¿Os parece bien, no? O venga Chavales Continuamos que quedan dos códigos El penúltimo código, chicos Es este Ah, no, este no Que este es el anterior Este es el anterior, chavales Me he equivocado El penúltimo código es este, chicos Update 10 out Wow Ay, mierda Me he equivocado Estaba leyendo a Alejandro Que me ha dicho hola Estoy grabando Bueno, lo he dicho, chicos El penúltimo código es este Update 10 out No Vale, no, wow No Vale, que nos da 10.000 de chicaras Y dos incrementos de estadística Ole, ay El penúltimo código es este 75K Like O MGE Y nos da dos incrementos de estadística Y 10.000 de chicaras Toma ya, chavales Toma ya En total, chavales Tenemos 17 códigos Ni más ni menos Aquí en Anime Fighting Fighting Simulator X Seguramente este sea De los mejores vídeos Que hay de códigos de anime Fighting Simulator X Y no, chavales Si te gusta mucho este juego Ya sabéis Pero un like al vídeo Suscríbete Activa la campana Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!